Buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a ver de nuevo la fuerza de arrozamiento, ya que tuvimos problemas técnicos la última vez que hicimos directo. ¿De acuerdo? De manera que voy a explicaros un poquito en diferido, bueno, un poquito mejor, qué es la fuerza de arrozamiento. Muy bien. Aquí tenemos un cuerpo, y vamos a pensar que este cuerpo se está, digamos, moviendo en una dirección. ¿Vale? Vamos a pensar que su movimiento tiene una velocidad, ¿vale? Que hace que este bloque se mueva en esta dirección. Idealmente, en el mundo de las mil maravillas, que no es el mundo real, este cuerpo seguiría, bueno, desplazándose por esta superficie, deslizándose sobre ella, ¿vale? Sin ningún tipo de obstáculo ni impedimento, y seguiría eternamente deslizándose, eternamente moviéndose. La primera ley de Newton ya nos decía que si no actuaba ninguna fuerza externa, un cuerpo, pues, seguía en su mismo estado de movimiento. Si estaba parado, seguiría parado. Si se estaba moviendo a una velocidad constante, seguiría moviéndose a esa velocidad. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, básicamente, es que entre ese cuerpo y el suelo, pues las superficies no son lisas, ¿vale? Entonces hay bastantes sitios donde se puede encajar, ¿vale? Donde puede haber interacciones entre los átomos que hay en una superficie y la otra, de manera que este movimiento se va a ver impedido por todas estas interacciones. A la fuerza que se opone a un movimiento, por el hecho de que dos superficies estén en contacto, se le llama fuerza de rozamiento, ¿vale? Y es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Si el cuerpo se está moviendo en esta dirección, la fuerza de movimiento irá al revés. Si el cuerpo se moviese en aquella dirección, ¿vale? La fuerza de rozamiento irá al revés, ¿de acuerdo? Si no hay superficie, imaginad que no hay superficie y este cuerpo está levitando, pues no podríamos decir que hay fuerza de rozamiento, porque no está en contacto con ninguna superficie, ¿vale? Aunque bueno, esto solo ocurre si no hubiese, por ejemplo, aire, ¿vale? En el vacío, donde no hay nada, pues obviamente no hay nada que pueda hacer que este cuerpo frene. Pero en la Tierra, por ejemplo, cuando este cuerpo está cayendo hacia abajo, ¿vale? Por esa aceleración de la gravedad, ¿ok? Tiene una fuerza peso al final. Sucede que las partículas de aire que se va encontrando, pues hacen una fuerza contraria a la del movimiento. Digamos que lo empujan hacia arriba, ¿vale? Y aparece una fuerza de rozamiento hacia arriba. Esta fuerza de rozamiento, además, va creciendo a medida que este cuerpo va ganando velocidad, hasta que llega un punto en que el peso del cuerpo y la fuerza de rozamiento se igualan. Y entonces es como que ya no hay fuerzas y el cuerpo cae a velocidad constante. ¿Vale? Eso se llama velocidad de límite. Como detalle, ¿eh? No es necesario que trabajemos con esto. Pero pasa un poco que en función de la forma que tenga el objeto y lo rápido que caiga y demás, pues va a haber una velocidad límite que impedirá que siga aumentando velocidad. Por eso, si queréis caer algo desde un avión, como por ejemplo a vosotros mismos, haciendo paracaidismo, llegar a un punto en el que no iréis más rápido. Porque uno podría pensar, no, es que 9,8 metros por segundo al cuadrado, cada segundo, aumenta la velocidad 9,8 metros por segundo. Y ya, no sé, en 10 segundos ya llevo ya 98 metros por segundo. ¿Qué va a pasar? Si tardó 100 segundos en caer, ¿estaré cayendo a 980 metros por segundo? ¿A 3 veces la velocidad del sonido? No. ¿Vale? De hecho, la velocidad límite se alcanza bastante rápido. Lo que significa básicamente que, bueno, llegar a un punto en que a lo mejor vais a mucha velocidad, pero no vais a seguir sumando velocidad. ¿Vale? Y cuando tenéis un paracaídas, pues ya, apagad y vámonos. Con un paracaídas, tenéis mucho más rozamiento con el aire porque abarcáis mucho más espacio, mucho más volumen. Más superficie, de hecho. Entonces, la fuerza de rozamiento se alcanza mucho más rápido, y vuestra velocidad límite, pues va a ser mucho más pequeña. Por eso, tirarse en paracaídas hace que se caiga bastante más lento. ¿Vale? Porque la fuerza de rozamiento con el aire es mayor. Ok. Sabiendo esto, vamos a ver cómo se puede calcular esta fuerza de rozamiento. Un cuerpo que se está moviendo en una dirección y que tiene una fuerza de rozamiento que se opone a su movimiento, no solo tiene esa fuerza, también tiene una fuerza de peso y una fuerza normal a la superficie. ¿Vale? Que es la fuerza de simplemente estar sobre la superficie. La fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza de rozamiento? Pues hay una formulita que nos dice que la fórmula de rozamiento es mu, como ya lo llamamos los científicos, por la normal. ¿Vale? Aunque la letra griega es mi. Por el rozamiento es mu por la normal. ¿Esto qué significa? Pues, básicamente, significa que, en este escenario, ¿vale? Si yo sé cuánto vale la normal y sé qué interacción hay entre las dos superficies, si están muy, 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 muy bien cogidas las dos superficies, que interaccionan mucho, pues, el coeficiente de rozamiento será alto. Pero, si no pueden interaccionar mucho porque la superficie, por ejemplo, es muy deslizante, como si fuera hielo, el coeficiente de rozamiento será bajo. ¿Vale? Obviamente, a un alto coeficiente de rozamiento le corresponderá una fuerza de rozamiento grande. ¿Vale? Si yo tengo dos superficies que cuesta rozar entre ellas, pues, voy a tener una fuerza de rozamiento grande. Sin embargo, si tengo una superficie que no cuesta tanto de rozar, ¿vale? Porque hay menos interacción entre la superficie del objeto y la superficie sobre la que se desliza, pues, obviamente, el coeficiente de rozamiento será bajo y la fuerza de rozamiento también será baja. ¿Vale? Con la mano no pasa. La mano no pasa porque, si os fijáis, en la mano tiene un montonazo de surcos, ¿vale? Que tienen que ver un poco, pues, cómo están hechas nuestras manos, nuestra piel, el tema de que cuanta más superficie mejor, temas de, de, bueno, de transpiración y además, aquí en los dedos tengo una serie de huellas dactilares y una serie de surcos que me sirven para poder tener más agarre. Luego, bueno, la mano no es un buen ejemplo, ¿vale? Pero si lo hacéis con el brazo, el brazo desliza mucho mejor, ¿vale? porque los surcos que tenéis en la piel no son tan grandes o no son tan abundantes. Bien, vamos a ver un problema a modo de ejemplo, ¿vale? Imaginemos que tenemos un cuerpo sobre una superficie que está siendo empujado con una fuerza de 500 newtons. Este cuerpo tiene una masa, no voy a ponerla aquí porque necesito ponerla normal, tiene una masa de 100 kilogramos, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva a que tenemos una fuerza peso y una fuerza normal. Y nos pueden preguntar, muy bien, si el coeficiente de rozamiento entre las dos superficies es de 0,3, calcula la fuerza de rozamiento. Vale, la fuerza de rozamiento va a ser una fuerza que como he dicho, como yo estoy empujando un cuerpo hacia aquí, pues esta fuerza de rozamiento va a ir al contrario, va a ir impidiendo el movimiento, ¿de acuerdo? Estas fuerzas caen todas en los ejes, sí, ¿vale? Si el movimiento va aquí y yo hago los ejes de coordenadas, en el eje Y me caen la normal y el peso y en el eje X me caen esta fuerza, vamos a llamar F, ¿vale? F normal y la fuerza de rozamiento. Luego, todo está bien, no tengo que descomponer ninguna fuerza en este ejercicio, ¿vale? Podríais tener otro ejercicio en el que sí haya que descomponer fuerzas, aquí no. Bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton que es sumar todas las fuerzas, ¿vale? Y vamos a decir que esta suma es 0 si no hay movimiento o la suma es masa y la suma es masa por aceleración si sí hay movimiento, ¿vale? En el eje Y, arriba y abajo, no hay movimiento. Luego, cuando yo sume estas dos fuerzas, estaremos en este caso, en un caso de equilibrio. Estas dos fuerzas están equilibradas, por eso el cuerpo no sube y no baja. Cuando yo haga lo mismo, pero en el eje X, sí va a haber movimiento, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero el eje Y, que es el más sencillo siempre. En el eje Y yo tengo una fuerza que va hacia arriba, que es la normal. Pues la ponemos en positivo. Y tengo otra fuerza que va hacia abajo, ¿vale? La ponemos, por tanto, en negativo. La suma de las dos, esto significa suma de todas las fuerzas, tiene que ser 0. Pues la suma de esas dos fuerzas da 0. ¿De acuerdo? Esto me deja con que, si yo me paso la P aquí sumando, N es igual a P. La normal es igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? El peso, ya sabemos, que vale masa por gravedad. Luego, la normal también será masa por gravedad. Está claro que si la normal es igual al peso, pues ambas tienen que tener el mismo valor, ¿vale? ¿Cuánto vale la masa por el peso? Pues 100 gramos, perdón, 100 kilogramos por 9,8. Estos son 980 newton. Luego, el peso son 980 newton y la normal son 980 newton. ¿Vale? Todo esto, por supuesto, en módulo, es decir, el valor de la fuerza. Si yo tuviera que describir un vector fuerza, ¿vale? La normal sería 0, porque no se mueve en el eje X, 980 y el peso sería 0 menos 980 porque va hacia abajo. ¿Vale? Pero en este tipo de ejercicios no es necesario que hagamos una descomposición de las componentes de cada fuerza, ¿vale? Simplemente que nos quedemos con la copla de que su valor es 980 y cuando hagamos la suma entonces ya diremos cuáles son positivas y cuáles son negativas. Es mejor que lo hagáis de esa forma. ¿Vale? Para no liaros mucho. Bien, vamos a hacer lo mismo pero en el eje Y, perdón, X. Esto de aquí era eje X, manía, eje Y, disculpad, que es el eje vertical y ahora vamos a hacer lo mismo en el eje X. En el eje X tengo una fuerza que va a favor del movimiento. que es la fuerza F pero tengo una fuerza que va en contra del movimiento que es la fuerza FR y esta ¿vale? va a ser la masa por la aceleración que tenga el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Si, por ejemplo, aquí yo he dicho ¿cuánto es la fuerza de relajamiento? pero no se da una aceleración. Si yo, eh, quiero decir, por ejemplo, eh, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Vale? Y luego, seguramente, me preguntarán cuánto vale la aceleración. No creo que se quede el problema de esta forma, ¿vale? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Para empezar, sabemos que fuerza de rozamiento es mu por la normal. Como ya sabemos mu porque nos la da el problema y ya sabemos la normal porque la hemos calculado, sería 0,3 por 980. ¿Vale? Esto, 0,3 por 980 da 294. Pues ya sabemos que 294 sería la fuerza de rozamiento. Ahora ya conocemos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Ya conocemos la fuerza que nos la daba el ejercicio y la masa la sabemos también desde el principio. Ya podemos calcular la aceleración que tiene el cuerpo. ¿Vale? Aquí disculpadme, yo digo, bueno, ¿cuál es la fuerza de rozamiento? Pero normalmente los problemas van un poquito más allá y os piden la aceleración también, ¿vale? Y yo desde luego en el examen también lo pedí. 294 es igual a la masa que son 100 kilogramos por la aceleración. Si aquí despejamos, pues 500 menos 294 son 206 entre 100 2,06. Pues la aceleración, ¿vale? Será esos 500 menos 294 partido 100 que son 2,06 metros partido segundo al cuadrado. Y ya estaría el problemilla, ¿vale? Esto y lo mismo pero en plano inclinado es lo que os pediré para el examen en cuanto a fuerzas de rozamiento y demás. Para poder explicarlo mejor, para poder ir a plano inclinado, pues vamos a trasladar esto pero inclinando un poco al escenario, ¿vale? Borro ya, sabéis que esto es un vídeo, podéis pararlo, retroceder, no me canso de decirlo en cada vídeo y creo que no me cansaré de decirlo en los siguientes, ¿vale? Bien. Plano inclinado. ¿Qué es un plano inclinado? Pues es básicamente lo mismo que un plano horizontal pero con cierto ángulo de inclinación. Vamos a poner que esto tiene 30 grados de inclinación. Vamos a dibujar un cuerpo, lo vamos a dibujar bastante grande porque es la primera vez que explicamos esto y tenemos que saber qué está pasando aquí, ¿vale? Para empezar, este cuerpo va a tener un peso y el peso como esto básicamente es la superficie terrestre, ¿vale? La superficie terrestre no es esto, es la horizontal. El hecho de que estemos aquí arriba no significa que esto sea la superficie terrestre. El peso siempre va perpendicular a la superficie terrestre, lo que significa que va a ir siempre, 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 siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, sin importar lo inclinado que esté esto. Si estuviera así de inclinado y pudiera estar esto así, el peso seguiría yendo hacia abajo, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos? La normal. Pero la normal sí que es normal a la superficie porque quien la hace es la superficie sobre la que está el cuerpo, no la superficie de la Tierra, ¿vale? Por el hecho de estar apoyado en esta superficie parece una fuerza normal. Vamos a dejarlo así y vamos a ver qué pasaría si yo dejo este cuerpo aquí. Cuando dejáis un cuerpo sobre un plano inclinado, normalmente lo que ocurre es que el cuerpo se desliza y suele caer hacia abajo, ¿vale? Entonces, aquí, si yo hago mis ejes de coordenadas respecto al movimiento, el movimiento solo puede ir o hacia arriba, cuando yo he lanzado el objeto o cuando yo lo estoy tirando de él, etcétera, o puede caer deslizándose por el plano inclinado. Luego voy a tener que establecer como eje X este, que es el del movimiento. ¿Cuál será el eje Y? El eje Y va a ser este. ¡Oh, sorpresa! Hay una fuerza que no me cae en los ejes. ¿Qué puedo hacer? Descomponerlo, ¿vale? Aparecería una fuerza PI que sería esta y una fuerza PX que sería esta, ¿vale? Mirad que si, igual que pasaba con las fuerzas que descomponíamos antes en los otros ejercicios, si yo cojo esto aquí y me lo traigo aquí, aparece esto aquí es lo mismo que aquí, ¿vale? esto es PX. Bien, otra cosa extra. Esto es 30. Esto es 90. Esto tiene que ser el complementario de 30 para que entre los tres sumen 180. Luego, si esto ya son 90, 30 y este tienen que sumar 60. Perdón, 30 y este tienen que sumar 90. Luego, este tiene que ser 60. Si os fijáis, esta línea y esta línea son paralelas y esta línea y esta línea son paralelas. Luego, este ángulo es 60. ¿Cuánto será este ángulo? Pues lo que falte desde 60 hasta 90, porque esto es un ángulo recto. Luego, 30. ¿A dónde quiero llegar? Pues básicamente quiero llegar a que siempre que tengáis un plano inclinado, ¿vale? Siempre que tengáis un plano inclinado, el ángulo que forma P con el eje vertical va a ser el mismo ángulo que el plano inclinado. ¿De acuerdo? De manera que si el plano inclinado son 30, el ángulo que hacemos sobre el eje vertical es 30. ¿De acuerdo? Siempre. ¿Vale? Si esto es un triángulo de esta forma, donde esto es 30, P es la hipotenusa, fijaos que esto es el ángulo recto, ¿vale? Px es el cateto opuesto a 30 y Py es el cateto contiguo a 30. Esto me deja con que Px, un poco análogo a lo que hacíamos descomponiendo fuerzas, Px es P por el seno de 30 y Py es P por el coseno de 30. Fijaos que cuando descomponíamos una fuerza sobre la horizontal, esto estaba al revés. Px estaba relacionada con el coseno y Py estaba relacionada con el seno. Pero como aquí el ángulo lo tenemos sobre la vertical, no sobre la horizontal, entonces esto está al revés. ¿Vale? Ojo con esto. Lo mejor es que cojáis el ejercicio o saquéis el triángulo y lo deduzcáis. ¿Vale? Pero si lo queréis recordar, esto es así porque el ángulo, ¿vale? Ángulo sobre la vertical. ¿Ok? Vale. Bueno, yo voy a borrar cosas, pero es que realmente no necesito borrar nada. Esto básicamente es lo que tendríamos, ¿vale? Ante un cuerpo en un plano inclinado. Fijaos que si yo analizo las fuerzas que tengo en el eje X, sí que me aparece una fuerza en el eje X ahora, que es el peso. Y es que el peso tira del cuerpo hacia abajo, que es lo normal. Cuando yo tengo un plano inclinado y dejo caer un cuerpo, el cuerpo desliza por su propio peso. Si aquí hubiera rozamiento, ¿hacia dónde iría el rozamiento? Pues como el cuerpo desliza hacia abajo, el rozamiento irá en dirección contraria al movimiento. ¿De acuerdo? Luego el rozamiento siempre va en contra del movimiento. ¿Y qué pasaría si tuviéramos que lanzar este cuerpo hacia arriba? Obviamente, no habría ninguna fuerza hacia arriba porque una vez que yo lanzo el objeto, ya no hay una fuerza que lo empuje, el cuerpo vuela por el aire o se desliza por una superficie, pero no hay nada más empujándolo. ¿Vale? Para ello yo tendría que o bien seguir empujándolo o tirar de una cuerda e ir tirándolo constantemente. Pero cuando yo lanzo un objeto, en el momento en que sale de mi mano, ya no hay fuerza que lo empuje. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos una fuerza peso que va en contra de mi movimiento y una fuerza de arrojamiento que siempre va en contra del movimiento. ¿Vale? Pero bueno, esto es un caso especial que no creo que veamos este año. ¿Ok? Se podría mirar y desde luego creo que sabríais hacerlo, pero no lo veremos este año. Bien, sabiendo todo esto, vamos a ver un pequeño ejemplo y con esto terminamos esta parte de fuerza de arrojamiento y plano inclinado. ¿Vale? Lo que significa obviamente que vamos a añadir ahora arrozamiento porque al final lo que queríamos explicar era arrozamiento en estos dos tipos de planos. Vamos a poner un plano inclinado, vamos a poner un cuerpo que se encuentra aquí, vamos a poner que el ángulo es, me lo invento, 26 grados, vamos a poner que este cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos y vamos a intentar calcular cuál es la aceleración que adquiere este cuerpo. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a ello. Fuerzas, peso hacia abajo, siempre, normal, perpendicular a la superficie. Fuerza de arrozamiento, como el cuerpo va a caer hacia abajo, tendrá una fuerza de arrozamiento que se opone a este movimiento. Hago unos ejes, eje Y, eje, me ha sido un poco tuerta la fuerza de arrozamiento, pero bueno, X. ¿Hay alguna fuerza que no caiga en los ejes? Sí, el peso. Pues pintamos una fuerza peso Y en el eje Y y una fuerza peso X en el eje X. ¿Vale? Muy bien. Ahora, todas mis fuerzas, porque esta P una vez que la descompongo es como si ya no estuviera, ¿vale? Pero bueno, voy a dibujar para que recordemos que es siempre hacia abajo. Como ahora ya tengo todas mis fuerzas en los ejes, pues voy a evaluar la segunda ley de Newton en cada eje. Como siempre, siempre es lo mismo. En el eje Y. En el eje Y yo no tengo movimiento. Tengo una fuerza que va hacia arriba, normal, y una fuerza que va hacia abajo, que es menos PI. Luego, esto es igual a cero, porque no hay movimiento arriba y abajo. Esto merece con que la normal es igual a PI. ¿Vale? Pero ojo, PI ¿cuánto vale? PI vale P por el coseno de 30. Luego, la normal será P por el coseno de 30. Y esto a mí me... 30. 30 era antes. Aquí vamos a poner alfa, ¿vale? Que es cualquier ángulo de inclinación. En este caso, 26. ¿Y PI cuánto vale? P ya sabemos que vale la masa por la gravedad. Luego, la normal será masa por gravedad por el coseno de 60. Fijaos que esto ya lo sabemos todos. Sabemos la masa. La gravedad siempre es 9 con 8 y el coseno de 60 porque he puesto 60, pero ¿qué me pasa? El coseno de 26, ¿vale? Es algo que lo tenemos en la calculadora. ¿Ok? Fijaos. Fijaos. Si yo ahora lo calculo, tengo 10 kilogramos por 9 con 8 por el coseno de 26 y serían 88 con 1 newton. 88 con 1 newton. Aquí nos falta algo que yo no he dicho, ¿vale? Que sería el coeficiente de rozamiento. Vamos a poner que es de 0,25. ¿Ok? Bien. Normal, 88 con 1. Ahora, ya puedo calcular la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Que sería coeficiente de rozamiento por la normal. Y coeficiente de rozamiento que me lo da el ejercicio, generalmente, ¿vale? 0,25 por la normal que acabamos de calcular. Esto me deja con, bueno, 22 con 0,25... 22 con... 22 con... 22 con 0,25. O sea, 22 con 0,3. 22 con 0,3 newton. ¿Vale? Esta sería la fuerza de rozamiento. Ok. Vamos a hacer lo mismo pero para el eje X. ¿Vale? En el eje X yo ahora voy a tener dos fuerzas en mi eje X. Una que favorece el movimiento porque el cuerpo cae, que es PX, y una que va en contra del movimiento, que es FR. Luego esta también la pongo pero será negativa. ¿Vale? Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué no igual a 0 igual que antes? Porque en el eje Y no hay movimiento. Está en equilibrio, está en reposo respecto al eje Y. Así que es 0. La aceleración es 0. Pero aquí no, porque el cuerpo cae en el eje X. ¿Vale? Hacia allá. De manera que aquí sí que tengo masa por aceleración. ¿Cuánto vale el peso X? Pues ya sabemos que es peso por el seno del ángulo que se forma. Peso por el seno de 26. FR ya la hemos calculado que serían 22,03. Y aquí masa que es 10 kilogramos por la aceleración. Al mismo tiempo peso ya sé cuánto es. Es M por G. Luego aquí incluso podríais poner M por G. ¿Vale? M además aquí voy a quitar esto y voy a poner M también para que veáis una cosa. Si aquí me aparece M y aquí me aparece M y esta fuerza de rozamiento realmente es Mu por la normal y la normal era M por G por el coseno de 26. ¿Vale? Es simplemente un detalle. Todo esto puesto en fórmula sería esto. Sin sustituir nada sería M por G por el seno del ángulo que se forma menos el coeficiente de rozamiento por M por G por el coseno del ángulo que se forma igual a la masa por la aceleración. La masa aquí se puede sacar en factor común y se va con esto. O sea que realmente la masa no es necesario que la sepamos. Lo que significa que este cuerpo va a caer a la misma aceleración ya sea un cubo de 2 kilos o un cubo de 6.000 toneladas. ¿De acuerdo? La masa no influye. Pero bueno. M la sabemos ¿Vale? M la sabemos es 10. G la sabemos es 9,8. Seno de 26 es un número que está en nuestra calculadora. menos 22,03 pues esto es 20,93. Es decir toda esta parte de aquí sería 20,93 igual a masa por aceleración masa es 10 por aceleración. Si yo despejo la aceleración será 20,93 entre 10 que sería 2,01 perdón 2,01 si redondeo vamos a redondear metros partido segundo cuadrado. Sería 2,093 pero si redondeamos pues tampoco pasa nada. No sé si lo veis ¿entendéis? Lo primero y lo más importante es descomponer las fuerzas que no caen en los ejes y una vez que están descompuestas simplemente es aplicar la segunda ley de Newton a los dos ejes es decir suma de fuerzas igual a cero si no hay movimiento suma de fuerzas igual a masa por aceleración si sí que hay movimiento la fuerza de rozamiento siempre será negativa porque se opone al movimiento y aquí pues positivas las fuerzas que van hacia arriba negativas las fuerzas que van hacia abajo esto en principio va a ser el nivel que voy a exigir para el examen ¿de acuerdo? no va a ser mucho más complicado que esto y poco más dice al final con esto tenemos plano inclinado plano horizontal y rozamiento ¿de acuerdo? habría que saber cómo combinar esto con cinemática pero bueno ya veremos algún problemilla mañana mañana seguramente haremos directo si no hay ningún problema ¿vale? y os explico os explico ampliando un poco más ampliamos un poquito más esto ¿vale? y las dudas que tengáis del vídeo de hoy y ya la semana siguiente seguramente nos meteremos con un poco de energía y trabajo para terminar lo que sería el tema del que os examináis el 1 de junio creo que es 1, 2, 1 sí creo que es el 1 no sé por ahí está ¿de acuerdo? bueno pues nos vemos mañana hasta luego vamos a ver